Hola, mi nombre es Alfredo Moramanzano, mi nombre es Iván Moramanzano y esto es El Retorno de los BlackBerry. Un nuevo podcast. Bueno, yo soy Alfredo Moramanzano, soy productor de cine documental, escritor y ahora caricaturista aficionado y durante el 2022 he estado como consultor de programa del Sheffield Dogfest, que es un festival de documentales en Inglaterra. Mi nombre es Iván Moramanzano, soy director de cine documental y de ficción, aunque el oficio con el que me gano el pan es que edito películas. También soy compositor de música para piano, especialmente para canciones infantiles, especialmente canciones infantiles para mis hijas. Sí, entonces yo creo que podríamos empezar diciendo por qué el podcast se llama como se llama. Sí, ¿de dónde sale BlackBerry? ¿Y por qué el retorno? Sí, somos Mora y muchas veces hemos tenido amigos, tanto en Quito como en Guayaquil, que nos han dicho BlackBerry de apodo. Y somos Mora Manzano. ¿Quién te dijo a ti? A mí era Daniel Salomón, personaje que vivió en Guayaquil durante nuestra adolescencia noventera, que se ha extendido hasta ahora. A mí me decía así Masacaso Shirane, pero mucha gente en la vida de BlackBerry, bueno, hay que decir que nuestro apellido es Mora Manzano, doble fruta, que creciendo en una ciudad bully primitiva como Guayaquil, fue desde muy temprano que empezamos, mi apoyo en el colegio era Pera, entre otros tantos. Y hay el apellido Pera. Cristian Checa me puso el apellido Pera. ¿Hay el apellido Pera? Sí. Bueno, supongo que pasaron por lo mismo que nosotros, los Pera, solidaridad con los Pera. Pero bueno. Sí. Ok. Y entonces ha habido muchas instancias en la vida en que nos han dicho BlackBerry y AppleTree. Y el retorno es porque justamente estamos regresando. ¿De dónde? De la pandemia, que es la razón para hacer un podcast. Ah, mira, sí, está buena. Y en la pandemia nos dimos cuenta que había mucha necesidad de escucharnos y tal vez por eso hubo esta proliferación de podcasts a la que estamos llegando tarde. Y por eso es el retorno de los BlackBerrys, porque los BlackBerrys son unos teléfonos que en este momento son una tecnología caduca. Caduca como nosotros. Decíamos que la pandemia nos dejó como esa desconexión. Y de alguna manera la conversación era una de estas maneras de volverse a conectar. Así como fue en su momento el primer abrazo que te pudiste dar o la primera vez que salías a la calle y la gente con mascarilla te podía mirar a los ojos. La necesidad de conversar. Muy básica. Yo digo muy humana. Y va a ser seguramente a nuestros cuatro familiares, cuatro amigos y cuatro haters. Que ese es el público objetivo al que está dirigido esto. Hola. Con cada uno de los doce. Pero tenemos una necesidad, porque de alguna manera pensamos que hay ciertos vacíos, por decirlo de alguna manera, pero tal vez una falta de que nuestra sociedad habla poco, nuestro país poco de cultura. Es como un tema al que le tenemos un poco de alergia. Al final de la pandemia yo tenía la esperanza de que se acabe esa costumbre horrible de saludar con beso, pero ha vuelto. Sí, a mí me encanta saludar con beso en cambio. Claro, entonces la cultura, que es una palabra a la que se le tiene un poco de miedo, porque normalmente es asociada con cosas aburridas. Hay un estigma. Hay un estigma. Para nosotros, tal vez, es como que no le tengo miedo a aburrirme. De alguna manera, como que entendí temprano que aburrirse no está mal, que es bien humano. En lo que le llamamos comúnmente el aburrimiento, en esa dispersión aparece la creatividad. Entonces, para mí, la creatividad está asociada con esta idea del aburrimiento. Entonces, como quitarle la mala palabra al aburrirse. Y podríamos decir que, digamos, vamos a dedicarle como un tema en específico a cada uno de los programas y va a haber temas que son más o menos de lo que la cultura tradicional considera aburridos, pero para nosotros no son. Es el nerdeo, el geekueo y temas afines a la cultura. La cultura, digamos, podría ser las expresiones culturales, no solo el cine, que es el que practicamos, sino música, que estamos muy involucrados desde niños. Nosotros crecimos en un conservatorio. Entonces, y esa es como la supuesta música, alta cultura, pero justamente, tal vez por haber salido de ahí, como que le tenemos mucho rechazo a ese término. Porque nos encanta la música clásica, pero nos molesta cuando a veces le dicen música culta. Sí. Porque es como una manera de decir el resto de la música no es culta. Toda la música académica, o sea, que serían las escuelas, lo clásico, el jazz, tienen el tufo de superioridad, no es novismo. Que, por otro lado, es un poco inevitable cuando estás en la cinefilia o en la melomanía, que poco a poco uno mismo no puede evitar tener ese tufo de esnovismo, de saber cosas. Pero yo también creo que compartir que no es solo saber y sentirse bien de saber, sino que ser goloso con que hay muchas cosas lindas para descubrir, ¿no? Y vivimos en un momento en que hay tanto acceso a contenido que más bien el problema es, primero, no saber dónde encontrarlo y, segundo, no tener el tiempo para ver todo lo que uno quiere ver. Supongo que estamos cayendo en el cliché de decir que queremos hacer algo diferente. Claro, cada vez que alguien dice, quiero hacer algo diferente, es lo mismo que todo el mundo hace. Esto es lo mismo, pero hecho por nosotros. Pero es lo que pasa en la radio, ¿no? Un programa diferente. Y lo escuchas y es como... Entonces, este es un programa diferente. Nos gusta también ese título del libro de Woody Allen que se llama Cómo acabar de una vez por todas con la cultura. Es un gran libro. Es un gran libro. Y luego me enteré de que el título es inventado por los traductores españoles. No tiene nada que ver con el título original. Malditos Español. Entonces, el título original es Getting Even, que es como vengarse o igualarse. Y el título que siempre leímos es un invento de la editorial española porque no encontraban que vengarse sea algo que tenga que ver con el tema y tiene muchísimo que ver. Bueno, es como las traducciones de las títulos de las películas que no existen siete películas de... Retroceder nunca, rendirse jamás. No existen siete versiones, sino que son diferentes películas a las que le pusieron el número 5, 6, 7. Pero yo sí creo que es una gran traducción de los editores porque realmente el espíritu del libro y tal vez el espíritu del Getting Even es darle una por una a cada una de las manifestaciones culturales que es un cuento en el que... Bueno, si no han leído el libro, es un libro de cuentos en el que cada cuento de alguna manera tiene una expresión cultural a la cual se le monta encima. Sí, claro. Es un libro de bullying cultural. Sí. Bullying. Pasemos entonces al tema central. Así que, para entrar en el tema de este programa, el tema de este programa es que, como es el primer programa del año y tal vez ustedes no lo estén escuchando en este mes, pero estamos en enero, nosotros hicimos listas en nuestro Instagram de nuestras películas favoritas del 2022 y es importante hablar de que son nuestras favoritas y no decimos que son las mejores, que es una palabra que también no nos gustaba cuando la gente hace listas. Sí, yo creo que es muy generacional y tal vez nosotros, ahora que hay muchas generaciones después de nosotros, la generación anterior tenía mucho esto de decir lo mejor del mundo, entonces no tiene que ver con tus gustos, sino que estas son las mejores. Un poco lo que pasó con esta revista Science Sound, que yo creo que los editores tienen ese espíritu de la generación anterior, es decir, esto es lo mejor del mundo. Sí, pero es lo mejor, pero cambia cada 10 años. Sí, pero siempre como que es una pretensión de decir nosotros, según estos críticos y nosotros, esto es lo mejor del mundo. Es una pretensión bien colonial igual, bien como de imponer el, yo digo lo que es lo mejor. Y aparte en la lista no hay ni una película latina y casi ninguna película en español, o ninguna. Claro. Y entonces nosotros hacemos esta lista todos los años de nuestras películas favoritas. Antes era compartida como entre los amigos, ahora luego con las redes sociales. Voy a leer solo los títulos, porque tal vez vamos a hablar un poquito de algunas. Entonces voy a nombrar los 20 títulos. Entonces quería contarles que yo anoto cada título de cada cosa que veo. Entonces durante el 2022 vi 194 largometrajes, 90 de ellos por trabajo. Vi 44 series. Salute. Vi más de 50 especiales de comedia. Entonces yo dividí mi lista en dos posts de Instagram porque no entraban. Entonces voy a decir los títulos, porque luego vamos a hablar un poquito de algunos de esos títulos. Muy bien. Entonces los 20 títulos son Malinsin 17, The Banshees of Inichering, Licorice Pizza, The Worst Person in the World, Argentina 1985, Sansón y Yo, Journey Through Our World, Bardo Falsa Crónica de Unas Cuantas Verdades, Vi Vem, como se llama en portugués, o Swing and Sway como se llama en inglés, Blonde, Nope, Battle, que es un documental ruso, Cantando en las Azoteas, Fragile Memory, Titane, When We Were Bullies, Mija, Avec Amour et Achardment, que en inglés le pusieron un título muy a la manera de los españoles que no tienen nada que ver, Belfast, y la película número 20 es Jackass Forever. Bien criticado el final. Mis 20, no, yo no hice 20, yo hice 15, favoritas del 2022, 15 más 1. Yo la hice siguiendo tus reglas, que más o menos tú pones la regla, que es lo que te habías visto, que puede tener hasta dos años, pero que te lo viste durante ese año. Claro, porque... Que sean relativamente nuevas. Yo creo que una cosa que tenemos en común es que hay películas favoritas que nos vemos muy seguido, pero son películas que son... O sea, cada año vuelvo a ver Goodfellas, pero no la pongo en la lista. O lo juego en Frankenstein, no pondrías en la lista. Exacto. Nuevas, pero sabemos que como vivimos en un lugar en el que no necesariamente es tan fácil el acceso a películas de lo que se llama el... ¿Qué sería? El cine de autor, que no circulan tan fácilmente, entonces se demoran más de un año en llegar, entonces dos años es el rango de permiso para llamarle películas nuevas. Y también como tenemos hijas, a veces hay que... Uno no le alcanza el tiempo para ver todo lo que uno quiere ver. Claro. Bueno, mis 15 favoritos del 2022. Hay cosas que igual puedo editar, ¿no? Que no necesariamente hay que opinar todo de todo. Mis 15 favoritos del 2022. Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, Spencer de Pablo Larraín, The Worst Person in the World de Joaquín Trier. Sí voy en orden, son Licorice Pizza, que es un milagro. Es un milagro esa película, es la número uno. Para mí fue la número uno. Bardo de Alejandro González Iñárritu. Esta que es bien polémica, porque creo que no le gustaba a ningún crítico. Herbaria de Leandro Lhistori, que es mi primera película latinoamericana de la lista. Rampart de Marco Grba. White Noise de No Van Bauch. Crimes of Future de Cronenberg. Athena de Romain Gavras, que si no la han visto, está en Netflix, véanse los 10 primeros minutos para que les vuele la cabeza. Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi, que esta, por ejemplo, era una de las de hace dos años, pero recién la vi este año. Everything Everywhere All at Once de Daniels, Argentina 1985 de Santiago Mitre, A Night of Knowing Nothing de Payal Kapadia, Turning Red de Doméchi, esta es la de animación, y Dune de Denis Villeneuve. ¿Así se pronuncia? Denis Villeneuve, sí. Villeneuve. Y puse una película ecuatoriana que es bien difícil de poner porque generalmente tenemos relativamente poca producción y a veces uno está involucrado en los proyectos. Sí. Pero me parecía válido poner Guañuna, que creo que es una película muy interesante. Y esa es mi lista. ¿De cuál te gustaría hablar primero? Tal vez hablemos de las primeras de cada lista, ¿no? Sí. Me da mucha pena siempre, todos los años me da pena que lo poco cine es la primera que vemos. ¿Pero qué nos puedes decir de la primera, por ejemplo? A ver, la primera para mí es... A ver, déjame ir a mi polla. La primera... La polla. Sí. Malditos españoles. Eso voy a sacar. La primera es... Mi película favorita fue Licorice Pizza. Paul Thomas Anderson, yo creo que es uno de los mejores cineastas vivos. El cine norteamericano más interesante y todavía más creativo. De alguna manera, él tiene esta conversación en que es como un infiltrado en el mainstream pero realmente hace películas muy personales. Esta es una película muy personal, muy de autor, muy de, seguramente, una sensación de su adolescencia. Me parece que es una película muy histriónica, como muy alta en registro de actuación, por un lado. A mí me transmitieron la nostalgia de la adolescencia, o sea, era como estar parado en Urdeza, en Guayaquil, a pesar de que eran en otra ciudad, que eso es lo increíble del cine, que te conecta a pesar de estar tan desconectados. Y de ahí me encantaba esa inocencia, el amor imposible y de alguna manera una sensación que tiene la película de caos y monstruosidad, como desde la percepción del mundo exterior que tendría uno desde la adolescencia, que es como fascinante de alguna manera, pero también con el miedo de que estás pasando un umbral, algo así. Es interesante porque yo creo que hay elementos que siempre están presentes en las películas que nos gustan, que tienen que ver con dónde crecimos, el cine que vimos de niños, como la sensación de maravilla que uno tiene, que para mí siempre ha sido importante como tratar de replicar, que es cuando tú eres niño y sales del cine y sales con eso de estuve en otra parte y por otro lado para mí ahora que he trabajado durante muchos años en documental es como la representación de que hay una carga enorme de emoción en la simplicidad de las relaciones humanas y yo creo que esta película que es una película con actores de Hollywood hecha en Hollywood con dinero de Hollywood de cierta manera tiene algo que ver en muchas de las películas de las listas y mi primera película que es una película mexicana que es un documental hecho en un departamento en una sala en un balcón que se llama Malintzin 17 que es la película póstuma del gran director de documentales mexicano Eugenio Pulgowski que falleció antes de que esté terminada la película la terminó su hermana Mara tiene justamente eso para mí que es la transmisión de esta sensación de y en esto tú no la has visto pero si la vieras te sentirías muy identificado con esta maravilla que es la relación de los padres con las hijas es una conversación entre Eugenio y su hija que en ese momento tiene 6 o 7 años al respecto de lo que ocurre afuera de su balcón y básicamente es solo eso y yo creo que transmite una carga emocional enorme y no sé me acuerdo de un de una cita muy random que es de un comediante que se llama Doug Stanhope y él decía que el momento más terrible en la vida de todo ser humano es darte cuenta como que tal vez tu vida no es tan especial ya llega un momento en que no sé te rompieron el corazón estás con otra persona no estás alcanzando todo lo que creíste que ibas a hacer de joven pero pensando en esa rutina el documental hace que las cosas sean especiales y de estas cosas simples entonces tal vez por eso puse a Malice en 17 como mi favorita del año porque la siguiente que es The Banshee que es una película de Marty McDonough con actores de Hollywood aunque está rodada en Irlanda que está haciendo la ronda de todos los premios creo que también tiene algo de eso tiene algo de esa representación de la simplicidad en este caso es la relación entre dos amigos y como si se rompe la amistad se rompe mundos enteros sí o sea igual me gusta mucho que hayas puesto una película latinoamericana como tu favorita del año no lo logré pero la primera latinoamericana en mi lista es Herbaria esta película de Alejandro Listorti que yo vi en un festival la vi en Mallorca es una película increíble es increíble que exista una película así digamos sin spoilear y contar mucho de la película es una película del encuentro entre dos archivos que es el archivo cinematográfico como tal y el archivo de las plantas porque las plantas también se genera un archivo la gente que estudia las plantas seca las plantas y las cataloga y luego hay unos como grandes especies de bibliotecas pero para plantas donde en cajones muy cuidadas se guardan estos archivos de plantas y él es como la versión científica de meter una flor dentro de un libro y encontrartela 20 años después eso hacen los científicos para catalogar las plantas entonces es una película sobre los oficios de que cuidan la memoria porque la gente que preserva las películas no es una película sobre el cine sino sobre la gente que archiva cine o los archivos en sí del cine y luego se mezclan también porque los archivos de cine a veces tienen archivos de los científicos que filmaron las plantas entonces eso es una película increíble que mezcla mundos que aparentemente estarían desconectados pero justamente esto como que me transmite esta capacidad de asociar universos y en este caso universos de cuidado muy particulares de gente que todavía piensa que la memoria es posible y me hacía pensar en esa frase que Manolo usa en el documental de Rolós de Memorias del Subdesarrollo que dice que el subdesarrollo es la incapacidad de asociar una cosa con otra esta película más bien es como sería todo lo inverso o sea como que uno de los grandes logros del documental sería que logra hacer asociaciones que existen en la película y gracias a la película y yo sentí que estaba presenciando algo increíble como una creatividad prodigiosa muy específica en algo a la final que podría pasar desapercibido entonces que no hay otra película así eso sí me me parece muy poderoso no hay otra película así y alarma yo quería mencionar dos películas latinoamericanas que están en mi lista que me impresionaron mucho durante el año las dos las vi gracias al festival en el que estoy trabajando y una de las películas la primera es la que ganó el festival en Inglaterra lo cual me ha parecido bien importante es una película que se llama Sansón y yo de Rodrigo Reyes una película mexicana en la que el director recuerda un caso de que Rodrigo Reyes cuando era joven fue traductor de juicios entonces en Estados Unidos cuando un acusado latino no sabía hablar inglés él tenía que traducirle para que el acusado pueda hablar con el juez y conoció el caso de este chico muy joven a quien se acusa de un crimen y a quien le dan cadena perpetua que se llama Sansón entonces él vuelve a visitar a Sansón con quien mantiene una relación por carta pero no logra filmar dentro de la cárcel entonces ahí empieza como un ejercicio cinematográfico bien interesante en que él castea a un chico que hace de Sansón y que lee las cartas que él se escribe y la familia de Sansón hacen como una versión de ellos mismos pero de cómo se dieron los hechos entonces es una película bien interesante de un director que tú conoces sí yo lo conocí a Rodrigo en Varsovia hace muchos años que estábamos lo conocí en una fiesta y era como las 2 de la mañana y su película era el otro día creo que muy temprano no me acuerdo si eran las 9 o 10 de la mañana y qué película era cómo se llama la película de él de la migración ah purgatorio la película era purgatorio y él y él y él me dijo si vas mañana te doy chocolate porque era imposible digamos 2 de la mañana y esa fiesta creo que se fue largo entonces era como había pocas posibilidades de que nos despertemos y yo no me desperté yo vi la película muchos años después me gustó mucho vi su otra película también la de Lupe 499 vi también 499 entonces es un amigo que realmente hace muy buenas películas lo admiramos mucho bueno entonces esa película resultó ganadora en Sheffield pero otra película que vi por el festival es una película brasileña que se llama Viven o Swing and Swake como es su título en inglés de dos directoras brasileñas Fernanda Pessoa y Chica Brabosa que se mandan cartas videocartas porque una vive en Los Ángeles y otra vive en Brasil y se ponen el reto de que cada una de las videocartas está en el estilo de una directora mujer de cine experimental y justo les tocan dos hechos traumáticos en la vida de los dos países porque es la elección para es la época de Trump y en Brasil está Bolsonaro entonces resulta ser un experimento interesantísimo claro que tal vez el cine y la cultura siempre están llenos de política entonces son temas inevitables pero también nos propusimos que este podcast no sea de política porque ya como que de política es de lo que sí realmente se habla demasiado en la comunicación y en los medios ecuatorianos estamos saturados de esa conversación política pero algún rato igual como que es inevitable sí sí todo se impregna de eso y creo que también es creo falso decir que uno es apolítico y que lo que uno no hace es político tarde o temprano se van a enterar que somos comunistas antifachos entonces mejor que lo sepan temprano sí pero es un tema para el cuarto o quinto podcast cuarto o quinto podcast todavía no vamos a perder a nuestro poco público esos son los títulos de ciertas películas que estaban en nuestra lista que queríamos que queríamos nombrar por ahora y creo que es un buen momento para cerrar este primer programa agradecerles bueno creo que eso es lo que queríamos mencionar con respecto a estas películas si ese era nuestro tema para este primer programa entonces creo que eso se nos acabó el tema no tenemos nada más que decir claro entonces vamos a cerrar aquí este primer programa le vamos a decir igual es exactamente como hacer un programa de radio sí sí la diferencia es que nos escucha menos gente pero tendríamos el mismo no tendríamos ningún auspiciante si tuviéramos programa de radio y nos darían el horario de las 3 de la mañana dactilografía dactilografía entonces esto fue la primera entrega de no te dejaba así como creí que me estabas diciendo que hablemos al mismo tiempo esto fue la primera entrega de el Blackberry ¿cómo se llama? el retorno de los Blackberry pasó el primer programa y te olvidaste cómo se llama el retorno de los Blackberry soy Alfredo Moremanzano soy Iván Moremanzano de los Blackberry de los Blackberry y te olvidaste